Y en Santo Domingo, este viernes 9 de diciembre, a partir de las 20 horas, se realizará a un costado de la parroquia, ya siendo una tradición, por octavo año consecutivo, la actividad denominada Esperando la Navidad, la que tiene por objeto congregar a las familias en torno, al verdadero sentido, de la noche buena. El administrador municipal, Inésio Escuy, hizo una invitación para este viernes. Bueno, esta es una actividad tradicional que nosotros hacemos aquí en la comuna, en conjunto con Bomberos y los Jardineros de Santo Domingo, la cual comenzará el día 9, a las 20 horas, donde se iniciará el encendido del árbol de Navidad y donde habrán actividades para los niños, jóvenes, con villancicos, teatro infantil y otros grupos que aportarán para el comienzo de la Navidad. En este caso, nosotros queremos juntar a la comunidad en esta actividad que tiene un carácter religioso, amistoso, para poder juntar a nuestros vecinos en el centro, finalmente, del nacimiento del niño Jesús. Así que nosotros, felices de poder aportar en esa gran iniciativa. ¡Gracias! ¡Gracias!